¿Quieres disfrutar de un riquísimo adobo en Caima? Aquí te traigo una muy buena picantería, se llama la sazón del chef. Está ubicada en Bolognesi Alto Caima, dos cuadras más arriba del cementerio. Así es que ya saben, te esperamos con este riquísimo adobo al antaño, preparado por nuestro gran amigo, el gran chef Rosendo. Ahora nosotros a disfrutar de este riquísimo adobito al antaño, aquí en la sazón del chef. ¡Muy buen provecho! ¡Muy buen provecho!